Hola queridos seguidores. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. El mundo del espectáculo se ha visto sacudido por las recientes imágenes que han salido a la luz, donde se puede ver a Kahn Yaman en una situación comprometida que ha generado una gran polémica. Las fotografías, que muestran a Kahn Yaman besando apasionadamente a una mujer desconocida, han causado un revuelo considerable tanto en los medios como entre sus seguidores. A pesar de los rumores que ya circulaban sobre la vida amorosa del actor, estas imágenes han puesto aún más leña al fuego, encendiendo debates y especulaciones sobre su estado sentimental actual. El actor turco, que ha sido relacionado en múltiples ocasiones con diferentes celebridades, no ha sido ajeno a los titulares. Sin embargo, esta vez parece que la situación ha tocado un punto más delicado debido a su relación pública con la también actriz Demet Özdemir. La relación entre Kahn Yaman y Demet Özdemir, que se ha mantenido en un vaivén de rumores y especulaciones, ahora enfrenta una nueva crisis con la filtración de estas imágenes. La pareja, que comenzó a ganar atención desde que trabajaron juntos en una popular serie, ha sido el centro de muchas teorías sobre su relación fuera de la pantalla, y este nuevo escándalo podría tener implicaciones serias para ambos. En las imágenes, se puede observar a Kahn Yaman en lo que parece ser una reunión privada en un lugar discreto. Las fuentes cercanas aseguran que el actor estaba tratando de mantener su vida privada lejos del ojo público, algo que, lamentablemente, no ha podido conseguir en esta ocasión. Lo que ha llamado más la atención es la actitud desinhibida del actor, quien parece no preocuparse por las posibles consecuencias mediáticas que este tipo de imágenes pueden generar. Las reacciones no se han hecho esperar, y tanto los seguidores como los detractores de Kahn Yaman han tomado las redes sociales para expresar su opinión sobre el incidente. Mientras algunos defienden el derecho del actor a mantener su vida privada fuera del escrutinio público, otros critican la falta de respeto hacia su relación con Demet Özdemir, que hasta ahora parecía estable. En medio de todo este revuelo, Kahn Yaman ha decidido romper el silencio hoy, en un breve comunicado, ha dejado en claro su postura sobre las imágenes que han circulados. Con una declaración firme y contundente, Kahn Yaman ha afirmado. Somos amantes, esto no es asunto de nadie. Esta frase ha resonado fuertemente en los medios, dividiendo aún más las opiniones. La actitud desafiante del actor ha sido interpretada de distintas maneras. Algunos lo ven como un acto de valentía y honestidad, mientras que otros lo consideran una falta de respeto hacia su relación con Demet Özdemir y sus seguidores. Sin embargo, lo que queda claro es que Kahn Yaman no está dispuesto a dejar que las especulaciones o críticas afecten su vida personal. Los seguidores de la pareja Kahn Demet, quienes durante mucho tiempo han apoyado, y seguido con atención cada paso de su relación, están desconcertados. Algunos aún mantienen la esperanza de que estas imágenes no representen el final de la relación entre ambos actores, mientras que otros ya comienzan a hablar de una ruptura inminente. Por su parte, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública hasta el momento, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre el estado actual de su relación. Este nuevo escándalo también ha abierto una discusión sobre los límites entre la vida privada y pública de los famosos. Para muchas celebridades, mantener una relación alejada del foco mediático puede ser todo un desafío, y Kahn Yaman ha sido un claro ejemplo de cómo la presión pública puede afectar la vida personal. Sin embargo, su postura frente a este nuevo incidente ha dejado claro que, al menos para él, su vida amorosa no debería estar sujeta a la opinión de terceros. Algunos expertos en medios han señalado que la declaración de Kahn Yaman es un intento por controlar la narrativa, y evitar que la situación se salga de control. Al afirmar públicamente que es un asunto privado, el actor busca poner fin a las especulaciones, y establecer un límite claro entre su vida profesional y personal. Sin embargo, la filtración de estas imágenes sugiere que controlar la exposición mediática de su vida privada puede ser más complicado de lo que él anticipaba. A pesar de la controversia, Kahn Yaman sigue contando con el apoyo de una gran parte de su base de seguidores, quienes lo han defendido en redes sociales, y han expresado su deseo de que se respete su privacidad. Sin embargo, también ha habido voces críticas que cuestionan su actitud, y el impacto que esta situación puede tener en su carrera y en su relación con Demet Özdemir. Algunos incluso han especulado que este escándalo podría afectar los futuros proyectos del actor, especialmente aquellos en los que la imagen pública y la reputación juegan un papel clave. Mientras tanto, la identidad de la mujer con la que Kahn Yaman fue fotografiado sigue siendo un misterio. Algunos rumores sugieren que podría tratarse de una nueva pareja, mientras que otros indican que podría ser alguien de su círculo cercano. Sea como sea, lo que está claro es que esta situación ha complicado aún más la vida sentimental de Kahn Yaman, quien ya venía lidiando con una constante presión mediática debido a su popularidad internacional. En medio de todo este caos, muchos se preguntan cuál será el próximo paso de Kahn Yaman, y cómo enfrentará las consecuencias de este nuevo escándalo. Aunque su declaración fue clara y directa, las imágenes han dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo afectará esto a su relación con Demet Özdemir? ¿Están realmente en una crisis o estas imágenes simplemente muestran una relación que ya estaba destinada a terminar? Por ahora, los fanáticos y los medios solo pueden esperar más aclaraciones de los implicados. La próxima aparición pública de Kahn Yaman seguramente será observada con lupa, y cualquier gesto o palabra será interpretado como una señal sobre el estado de su relación. Mientras tanto, Demet Özdemir, quien ha mantenido un perfil bajo en medio de esta tormenta mediática, sigue siendo la gran incógnita en esta historia. Lo que es seguro es que, a pesar de su deseo de mantener su vida privada alejada de las cámaras, Kahn Yaman ha vuelto a ser el centro de atención. Y aunque ha dejado en claro que no considera que su vida amorosa sea asunto de nadie más, los medios y el público parecen tener una opinión distinta. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia, y si Kahn Yaman y Demet Özdemir podrán superar este nuevo obstáculo en su relación. Adiós. 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 Gracias por ver el video.